Salmo 3. El Eterno es mi escudo. Salmo de Abed cuando oía de su hijo Absalón. Oh, Yahvé, cuán numerosos son mis perseguidores, cuántos se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mi vida, no hay para él salvación en Dios. Pero tú, Yahvé, eres mi escudo, tú mi gloria, tú que me haces erguir la cabeza. Con mi voz invoco a Yahvé y él me oye desde su santo monte. Me acuesto y me duermo y despierto incólmene porque Yahvé me sostiene. No temo a los muchos millares de gentes que de alrededor se ponen contra mí. Levántate, Yahvé, sálvame, Dios mío. Tú queriste en la mejilla a todos mis enemigos y a los impíos les quebraste las piezas. De Yahvé viene la salvación. Que sea tu bendición sobre tu pueblo. Suscríbete, comenta y comparte. Gracias.